Es un pilar de la generación a la que él pertenece, pero también es parte de un legado de la música de habla hispana. Y es muy bonito ver que gente tan talentosa, pero sobre todo de tan buen corazón, siguen en este camino, marcando, abriendo territorio y siendo reconocidos como esta noche. No se te olvide suscribirte al canal y por supuesto compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Y síguenos a través de La Remix TV. No se te olvide compartirlo. Somos La Remix TV.